Aquí se requiere una reforma legal con aprobación presupuestaria. Es resorte del gobierno, del Ejecutivo, poder acceder a esto, pero yo tengo compromiso con la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca en orden a poder manifestarle directamente al Ministro de Justicia que estudia en razón de que nuestra región del Maule tiene 1.044.000 habitantes según el último censo. Todavía faltan los datos del censo que se hizo hace poco y que sin duda arrojará mayores números porque mucha gente sabemos se vino a vivir a esta región. La Corte requiere más ministros, requiere celeridad en la justicia porque sabemos también que hay una recarga de trabajo importante ahí y que es necesario para los ciudadanos, para los y las maulinas, tener celeridad en la aplicación de justicia.